Me acababa con el rincón, como me cavaste a mi corazón Esos cargos que como yo, que son por la tristeza y son mi dolor Triste, no sé por qué, yo sé que me quería y que se me robaba Por dicha paso fiel Trat, trat Un amargo licor, ¿por qué no lo sé olvidar? Si me siento como un cobarde, me asustan de poco y un ron ¡Vamos lo que habla de un gato, Rey Rey! ¡No me caballé! ¡No me caballé! ¡No me caballé! ¡Estoy en las caballeras! ¡Para la banda! No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Me voy a regresar Me voy a esperar Me voy a esperar ¡Tá, tá, tá! ¡Se olvidó! ¡Me siento como un cobarde! ¡Y hasta me pongo yo! ¡Eso sí, cabrón! ¡Eso sí, cabrón! ¡Pero que me siguen los en esta p***!